¿Cómo se puede hablar de este curso? Se estudia la relación esencialmente entre tres conceptos fundamentales en torno a los cuales gira todo el derecho penal. El concepto de norma, el concepto de persona y el concepto de sociedad. Y en este curso hemos estudiado esas líneas fundamentales del funcionalismo y hemos tratado de explicar cuál es el influjo, cuál es el desarrollo que estas líneas directrices tienen en el ámbito del derecho penal. Esencialmente en el ámbito de la teoría de la imputación y de la intervención delictiva, que es también un problema de imputación. Es decir, se resuelve aquí la pregunta de quién responde penalmente de qué sobre la base de criterios normativos desde este punto de vista. ¿Cuál era el objetivo de impartirlo aquí en la justicia? Yo creo que ellos querían en un momento histórico, el doctor Jorge Winkler, el doctor Raúl Iruega, el doctor Fabio Valdés, pues querían en un momento histórico en el que México está experimentando la instauración de nuevos sistemas de justicia penal. Es decir, que los juristas mexicanos están sentando las bases, están escribiendo las primeras letras de la historia, de esta historia futura, inminente del sistema penal mexicano. Pues querían también ver las experiencias, el desarrollo que se ha producido en otros ámbitos, en otros países, en otras latitudes en esta materia. Y también en esa labor de retroalimentación, pues desarrollar también, porque no, pues con estas nuevas teorías, pues la aplicación que se pueda realizar en México en el futuro inminente. Creo que esta teoría tiene una gran capacidad de aplicación práctica, creo que me aporta, bueno, pues soluciones muy interesantes en la realidad. Creo que la gran capacidad de rendimiento del funcionalismo puede servir, bueno, para los juristas veracruzanos, para los fiscales de este estado tan bello de la República Mexicana. Y creo que puede servir, pues, de acicate y de mejora y de modernización del sistema de justicia penal en México. ¿Se cumplieron las expectativas en cuanto a los días de trabajo que se tuvo aquí? Bueno, desde mi punto de vista, bueno, pues la conclusión es positiva. Yo estoy muy satisfecho con que este grupo selecto de fiscales de extraordinaria preparación, pues hayan concurrido diariamente con ganas de intervenir en los debates, de participar en las conversaciones. Y para mí ha sido un gusto, pues, intervenir en este curso de ayer. Para mí ha sido también gratificante y yo he aprendido mucho de la conversación interesante, sugerente que he mantenido durante estos cinco días con mis queridos amigos y colegas de este estado, de Veracruz, y con a muchos de los cuales no conocía personalmente, algunos sí, pero ha sido un gusto y me llevo con, me voy con algunas experiencias inolvidables. ¿Qué siguen su agenda, doctor? Bueno, tengo todavía, tengo ahora una estancia relativamente larga en México, de cinco semanas aún de duración, hasta el final del mes de agosto, hasta el día primero de septiembre, y la verdad que México es un país que yo he conocido hace ya muchos años, hace 17, 18 años, y en todo este tiempo, pues, he llegado a conocer muy bien el país, tengo muchos amigos aquí, es un país que me interesa desde muchos puntos de vista, no solamente desde el punto de vista académico, profesional, el ámbito del sistema de justicia, el ámbito del derecho penal, sino también desde otros muchos ámbitos, culturales, humanísticos, literarios, artísticos, gastronómicos, ¿no? Creo que México es uno de los países más atractivos, no solamente de América Latina, sino de todo el mundo, y yo siempre, pues, vengo con especial gusto a este país. Dentro de unos días, este domingo, un par de días, tengo un encuentro con una escritora que yo admiro, Elena Poniatowska, premio Cervantes, y una de las grandes damas de la literatura universal, y, por supuesto, de las letras en español, y después con otros muchos, en fin, escritores, artistas, con quien me relaciono, con Vicente Rojo, por ejemplo, que es un gran artista, un gran pintor, diagramador de origen español, nacido en España, pero criado en México, con Ana María Icaza, la viuda de don Ramón Chirao, poeta, filósofo, que murió el año pasado, y a quien yo visito, he visitado a ellos dos, pues, durante muchos años, y ahora, pues, visito desde la muerte de Ramón, hace justo ahora un año, pues, también a ella. Es decir, no solamente actividades, digamos, profesionales, desde el punto de vista jurídico, sino también otras actividades culturales, que a mí me parecen interesantísimas, y que disfruto mucho en este país. Es un país muy atractivo, donde yo no solamente me siento como en casa, sino que disfruto día a día, y descubro día a día, pues, mil milagros nuevos. Pues sea bienvenido y gracias.